En nombre de DMC Perú les damos la bienvenida a la charla informativa de esta jornada donde vamos a hablar sobre el diploma Data Engineer que ofrece DMC Perú y donde vamos a tener la participación del docente Juan Salinas en esta presentación. Gracias a cada uno de ustedes quienes ya nos están acompañando a través de esta, con esta presentación mediante nuestra plataforma de Zoom donde ustedes van a tener la posibilidad además de ser partícipes por supuesto de esta charla van a poder enviar sus consultas mediante el chat de la plataforma y nuestro profesor les va a estar respondiendo de manera directa las inquietudes, dudas que presenten ustedes. Si nos están viendo desde Facebook, les invitamos a revisar la descripción donde van a encontrar también un link que les va a redirigir precisamente a Zoom para que, como repetimos, puedan resolver esas dudas existentes por parte de ustedes. Pues bien, entonces así vamos a comentar la presentación, queremos hablarles primero un poco de DMC, hablarles brevemente. DMC ya tiene más de 15 años de experiencia, es una institución que forma grandes líderes y transforma empresas mediante la analítica de datos. Les decíamos que ya tenemos a este 2024 más de 15 años de experiencia, donde hemos capacitado a más de 15 mil profesionales, hemos trabajado de la mano con más de 300 empresas y toda esta experiencia nos ha permitido contar ya con un equipo de más de 100 expertos en analítica. Así mismo, DMC ofrece a todo el público en general más de 50 capacitaciones especializadas para que cada uno pueda crecer profesionalmente según el rubro, la especialización, valga la redundancia, donde uno quiera ir desempeñándose y sobre todo hacerse cada vez o crecer más, seguir capacitándose. DMC también es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el país. ¿Qué más deben conocer de DMC Perú? Primero, resaltar las características, como estas de que nuestras clases son 100% en vivo. Todas nuestras clases son 100% en vivo, así como estamos desarrollando la presentación de este martes por la noche, van a contar con asesoría académica, donde ustedes van a poder resolver sus dudas con un asistente académico en línea, y también es de destacar que contamos con la plataforma e-learning. Esto significa que ustedes van a encontrar un sitio donde va a estar alojado las diversas grabaciones de las sesiones, donde van a poder compartir, interactuar con sus docentes, con las lecturas, videos, tutoriales, y más herramientas que les esté asignando a ustedes. Uno de nuestros lemas es aprende haciendo porque les invitamos a desarrollar casos con datos reales, incluso proponiéndoles que esos casos sean del sector en el que cada uno quiere ir especializándose. Llevamos adelante además en este tipo de especializaciones un proyecto integrador, porque ustedes van a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas, y es importante mencionarles que también van a contar con soporte técnico, es decir, asistencia técnica permanente de acceso a máquinas virtuales en caso esto sea necesario. Antes de darle pase al profesor Juan Salinas, queremos hablarles un poco sobre el perfil del Data Engineer para que vayamos comprendiendo y ya metiéndonos en lo que es directamente el contenido de esta presentación. Sobre el Data Engineer, ¿qué nos dice el informe de TechJob Report? El puesto de un ingeniero de datos experimentó en 2020 un crecimiento del 50%, y esta tendencia se ha visto replicada en cuanto al ascenso en los últimos años, el 2021 y 2022. Nos muestra claramente que es un perfil profesional que cada vez va teniendo mayor demanda para las empresas. La demanda de ingeniero de datos, nos apuntan aquí, según la fuente Michael Page, la demanda de ingeniero de datos está en constante crecimiento. Las perspectivas del crecimiento son muy buenas, proyectando que la demanda de este perfil siga en aumento para el futuro. Y es una gran noticia para las personas que estamos interesadas en seguir esta carrera profesional o este oficio. El Data Engineer en el Perú, tengámoslo en cuenta en cuanto a lo que puede ser el tema del salario que un perfil profesional de este tipo puede percibir. Un Data Engineer en nuestro país, en la categoría Junior, para darnos una idea, cuenta con un o puede llegar a conseguir un salario entre 3.000 a 4.000 soles mensuales. Uno de categoría semi-senior puede ganar entre 4.000 a 5.500 soles. La categoría superior, la categoría senior, de 5.500 a 8.000 soles. Y tenemos también, por supuesto, ya a personas con una experiencia mayor, denominados los leads, donde la cantidad que uno puede obtener como retribuciones mensuales es de 12.000 soles a más. En Latinoamérica, además, hay más de 20.000 ofertas de trabajo para ingenieros de datos. Las principales industrias que buscan este perfil son de tecnología, finanzas, salud, retail y manufactura. Así que, conociendo entonces poco más de lo que puede ser el perfil profesional de un ingeniero de datos, vamos a dar inicio entonces a la presentación de esta noche, potenciando equipos de datos. El papel fundamental del Data Engineer, donde ya tenemos con nosotros al profesor Juan Salinas, y a quien de inmediato, por supuesto, le damos la bienvenida. Profesor Salinas, buenas noches. Podemos escucharlo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el pase. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, vamos a dar inicio a la ponencia, potenciando equipos de datos, el papel fundamental del Data Engineer. ¿Sí? ¿Me permites compartir? ¿Sí? ¿Voy a compartir pantalla yo? Sí, ya puedes modificarlo como puedas. Gracias. A ver. Dame un segundo y estamos por acá. Listo, entonces, como primera lámina, voy a poner, un segundo que estoy cambiando. Ya está, y ahora sí. ¿Me confirman que hay mi pantalla? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, se ve bien. Buenísimo. Ok, entonces, bueno, ya empezando el frío, este, a que anima. Chicos, vamos a darnos cuenta de que dentro de un área analítica, ¿de acuerdo? Existe toda una evolución. ¿De acuerdo? Si nos remontamos años anteriores, muy probablemente, si hay personas que hoy en día quieren convertirse en ingenieros de datos, vienen de dos perfiles importantes. Entonces, ¿no? Un perfil programador, que vamos a decir, es el caso mío. Yo venía de ser backend en una de las plataformas de empleo del grupo del comercio, aquitus.com, donde tenía que procesar grandes volúmenes de datos. ¿De acuerdo? Y hay otro perfil, ¿de acuerdo? Que normalmente son los más habituales. No quiere decir que no hay otros tipos de perfiles que se van a convertir en ingenieros de datos. Y el otro perfil era un perfil más que todo orientado a BI, ¿no? Los analistas de inteligencia de negocios. ¿No? Que normalmente están habituados a realizar ya procesamientos de datos. ¿No? Pero en ecosistemas on-premise, con herramientas como Integration Service, Data Stage, Cognos. ¿No? Con SQL Server. Pero que quieren dar ese salto a procesar grandes volúmenes de datos y no solamente datos estructurados. Entonces, como vemos en esta lámina, y la puse un poquito, es para situarnos. ¿De acuerdo? Y indicar en dónde está, vamos a decir, el ingeniero de datos. Como se pueden dar cuenta, el ingeniero de datos... Esta es la parte base, ¿de acuerdo? De todo el ecosistema de data. Si bien es cierto, un Data Analyst, un Data Scientist, efectivamente necesita y en algún momento va a tener que ir a la fuente de datos, ¿de acuerdo? El Data Engineer en ecosistemas maduros dentro de una organización es el encargado de proveer dicha información de una manera adecuada, estructurada, centralizada. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito para que ustedes se sitúen, ¿de acuerdo? ¿Dónde estaríamos? Y ahorita vamos a ver qué hace un ingeniero de datos, pero ustedes van a situarse como que ustedes son la base fundamental dentro de un equipo de Data, ¿de acuerdo? Porque ustedes van a proveer esta información, la van a organizar, la van a limpiar, la van a centralizar, la van a recolectar. Sí, como ingenieros de datos. Entonces, habiendo visto esta lámina, nos vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Y dentro de hoy en día, en la actualidad, ¿no? Dentro de un organigrama de un equipo de Data Analytics, si bien es cierto, ¿no? Dentro de todas las organizaciones existe esta estructura organizacional, ¿de acuerdo? Nos vamos a dar cuenta de que tenemos distintos perfiles, ¿de acuerdo? Desde Data Protection, ¿no? Con el Data Security Director, tenemos el Data Security Manager, ¿no? Associate o Specialist, ¿correcto? El Data Security Auditor, ¿no? Y así vamos a darnos cuenta de que tenemos, por ejemplo, distintos perfiles para Data Privacy y Data Security. De ahí tenemos otro perfil, vamos a decir así, que tenemos un Data Governance, ¿correcto? Donde tenemos distintos también perfiles como el Governance Lead o Specialist, el gerente dentro del Data Governance o el Governance Analyst. Y así vamos a ir viendo capa por capa, de ahí tenemos el Master Data Management, ¿no? Donde ya estoy enfocado principalmente en Data Maestra, ¿correcto? Luego también tenemos el de infraestructura, ¿no? El equipo que construye y administra todas las plataformas de datos, pero a nivel de infraestructura. ¿Y dónde estamos nosotros? Miren, nosotros estamos dentro de Data Management, ¿no? Donde gestionamos la data. Y los perfiles más habituales son los Data Architect, los Data Modeler, ¿correcto? También tenemos el Technical Architect, ¿no? El que hace una definición ya más holística a nivel técnico. Y hoy día acá aparecemos como ingenieros de datos, ¿correcto? Entonces, esta lámina me gustó y la puse porque te da un panorama amplio, ¿de acuerdo? De dónde se sitúa el ingeniero de datos, ¿sí? Y como podemos ver acá, tenemos los científicos de datos o Data Analytics, ¿correcto? Donde vemos los Data Analysts, los Business Analysts, ¿no? El Business Intelli-Specialist, ¿correcto? Y los Data Scientists, ¿no? Y temas de Machine Learning Engineer y Machine Learning Developer. Entonces, como podemos ver, un ingeniero de datos es parte, ¿de acuerdo? Es parte de tu ecosistema de datos. Y esta es la persona, vamos a decirlo así, que se va a ensuciar las manos en el tema de recolectar, centralizar y disponibilizar la data, ¿correcto? Entonces, esta lámina me gustó mucho porque te abre el panorama y, como se dice, y nos muestra todo un ecosistema de roles y perfiles que hoy en día interactúan en el mundo del data, ¿correcto? En el mundo de los ecosistemas de data. Pero el Data Engineer, ¿correcto? Es la persona, ¿de acuerdo? Que se va, como yo siempre lo digo, no es el que se ensucia las manos. ¿Por qué? Porque el Data Engineer, y vamos a entender en esta siguiente lámina, ¿sí? Es el encargado de diseñar, ¿correcto? El modelo de datos adecuado, ¿correcto? Dentro del ecosistema, ¿no? En conjunto con un Data Architect. ¿Qué más nos dice? Se encarga de preparar todo el ecosistema de datos para que los demás puedan obtener datos limpios y preparados para su análisis. El rol principal de este perfil profesional se basa en el diseño, desarrollo, construcción, prueba y mantenimiento de los sistemas de procesamiento de datos. Entonces, ¿qué es que, en palabras simples, qué va a hacer? Él se va a encargar de ir a buscar la data en las fuentes, sea una base de datos, SQL Server, MySQL, Postgres, un API como de redes sociales, un archivo plano dentro de un SFTP, ¿correcto? O algún otro repositorio de datos, o también proveer los flujos de datos, ¿no? Para un procesamiento en tiempo real, ¿correcto? Que sea ingestado o que él ingeste y notifique, ¿correcto? Entonces, y el ingeniero de datos dentro de la ingeniería de datos tiene que aprender distintas soluciones. Hoy en día, la tendencia es que el ingeniero de datos tiene que conocer de cloud, ¿correcto? Y esto está relacionado a los principales proveedores de nube, como Microsoft, como AWS, como Google Cloud, ¿correcto? Tiene que conocer también de visualización. Bueno, si bien es cierto, esto es un rol netamente de un data analyst, ¿correcto? Muchas veces, como ingeniero de datos, nos va a tocar en algún momento, por ejemplo, hacer un dashboard de las cargas, las actualizaciones, ¿no? De las distintas ingestas que podamos hacer. O capaz por el mismo rol también tenemos que construir algún reporte, algún dashboard. Entonces, también tenemos que tener capacidad, por ejemplo, para Amazon QuickSight, que es el reporteador, y vamos a verlo el día de hoy dentro de un ejercicio práctico para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Dentro del laboratorio que vamos a realizar. Luego, también tenemos el tema de Pandas, ¿no? El tema de Kibana, ¿correcto? Power BI, y también formatos Parquet, por ejemplo. Otras plataformas, y una de las principales, que es Apache Hadoop, ¿de acuerdo? Esta es la pionera de todo lo que hoy en día conocemos como Big Data. Si bien es cierto, hoy en día la utilización de nubes nos permite utilizar servicios que nos facilitan, ¿de acuerdo? Del procesamiento, la centralización de datos, ¿no? Muchos de estos servicios se basan en esas tecnologías open source, como es Apache Spark, Kafka, ¿no? Apache Airbase o Apache Airflow, ¿correcto? También ahí tenemos el tema de otra plataforma que hoy en día se está utilizando mucho. Es, por ejemplo, Databricks, ¿no? Que el día de hoy también vamos a verlo en un laboratorio súper fácil, súper rápido, ¿no? Donde vamos a contextualizar, ¿no? Y son actividades que hoy en día un ingeniero de datos realiza, ¿sí? Eso también dentro del PEA nos vamos a dar cuenta que está estructurado y vamos a ver secuencia por secuencia qué es lo que van ustedes a revisar, ¿correcto? Y aprender a lo largo de todo el programa, ¿no? También otro punto importante es poder entender cómo, de acuerdo, se estructura, de acuerdo, la data, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que hay distintos tipos, como data estructurada, semiestructurada y sin estructura. Y para estos, por ejemplo, en la data sin estructura, cada uno, vamos a decir, tiene un caso de uso, un tratamiento distinto para poder procesarla, ¿sí? Y lo otro, y no menos importante, ¿no? El tema de aprender a programar, ¿no? Hay lenguajes como Python, Java, R y Scala, ¿no? Que nos permiten hoy en día realizar el procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿sí? A través de las distintas APIs. Entonces, como vemos, hoy en día un ingeniero de datos, ¿no? Tiene que estar capacitado en distintas herramientas, ¿no? Para poder realizar su trabajo de una manera efectiva, de una manera adecuada, ¿sí? Y esto nos vamos a dar cuenta que dentro del PEA, efectivamente, nosotros estamos alineados a las necesidades que hoy en día las organizaciones demandan, ¿no? Y nosotros capacitamos a los profesionales para que puedan desempeñarse de una manera adecuada, ¿no? Y también teniendo esa base, esos fundamentos necesarios para realizar sus actividades de una manera satisfactoria, ¿sí? Entonces, esto principalmente, entonces, en palabras sencillas, en palabras, vamos a decir, en forma de resumen, un ingeniero de datos lo que va a hacer es tener la capacidad de poder ir a recolectar la información o habilitar un entorno para recibir la información que nos pueden enviar desde la fuente de datos, ¿correcto? Luego tenemos que habilitar un entorno bajo una metodología, ¿no? Y esto lo vamos a conocer como un concepto data-lay inicialmente, hoy en día ya bajo un enfoque data-layhouse, ¿no? Para centralizar toda la data que luego va a ser disponibilizada, ¿no? Para distintas necesidades dentro de la organización. Y para poder empezar a hacer todo este ecosistema que les he mencionado, necesitamos aprender distintas tecnologías, ¿no? Distintas plataformas, ¿correcto? Que hoy en día nos permiten realizar nuestro trabajo efectivamente y de una manera adecuada. Pero entonces, ¿qué hace un ingeniero de datos, Juan, con lo que me acabas de comentar? ¿No? Y acá con esto vamos a acabar la parte teórica y nos vamos a ir a ver, vamos a hacer una demo de cómo es el trabajo de un ingeniero de datos en el día a día, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un ingeniero de datos o qué podría hacer un ingeniero de datos en su día a día trabajando dentro de una empresa? Entonces, un ingeniero de datos, lo primero que va a tener que hacer y lo primero que una de las actividades que van a tener que hacer son procesos ETL. ¿De acuerdo? Distracción, transformación y carga. Ahora, hay que identificar qué podrían ser dos tipos de procesos ETL. Pueden ser los procesos en tiempo real, SpeedLayer como lo han puesto acá, ¿correcto? Que están basados en, a medida que la data se va generando, se va procesando, ¿sí? Y lo otro está enfocado en la utilización de procesamientos por lotes, ¿no? O el procesamiento de batch, ¿no? Donde bloques, vamos a decir, de periodos de data que puede ser un día, mediodía, una semana, un mes, ¿de acuerdo? Se cargan, se procesan y se almacenan, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro ecosistema de datos. ¿Qué más tenemos, Juan? ¿Qué más podría hacer en su día a día un ingeniero de datos, ¿no? Si bien es cierto, hemos hablado de que estos ecosistemas no necesariamente pueden ser relacionados a Big Data, también un ingeniero de datos va a estar en la capacidad de realizar procesos orientados a Big Data. Donde debe aprender, vamos a decir, tecnologías cloud, temas de visualización, el volumen, ¿no? Cómo procesar grandes volúmenes de datos de una manera adecuada, de una manera óptima, cómo almacenarlos, ¿correcto? Y de esta manera, ¿no? Vamos a verlo dentro de la especialización, ¿no? Las distintas tecnologías que nos permiten decir que yo estoy trabajando sobre un ecosistema de Big Data, ¿ok? Y basado en este ecosistema de Big Data, hoy en día tú vas a tener la capacidad de construir, ¿qué cosa? Un Data Warehouse, ¿correcto? Un Data Lay, ¿no? Que son, como un ejemplo, el Data Warehouse, en palabras sencillas, nos permite centralizar toda la data estructurada de una organización, ¿correcto? Comparado con un Data Lay que ya no solamente es data estructurada, sino data semiestructurada y sin estructura, ¿correcto? Entonces, ahí agrega, ¿no? Algunas características más. Pero, ¿qué sucede? Hoy en día, desde el 2020, aparece un nuevo concepto dentro del ecosistema de datos dentro de una organización. Y a eso se le denomina Data Lay, que en palabras sencillas, utiliza características importantes de un Data Warehouse y también utiliza características de un Data Lay. Y al final, la unión de ambas características genera el concepto Data Lay. ¿Correcto? Esto lo vamos a ver dentro de las clases, ¿no? Pero para que ustedes puedan entender un poquito a nivel macro, ¿de acuerdo? ¿Qué funciones desempeñarían en su día a día, ¿no? Y dentro de este ecosistema, este repositorio que hoy día le llamamos Data Layhouse, nos van a permitir centralizar y almacenar la data, ¿de acuerdo? De los distintos orígenes que podamos tener a nivel de organización. Ahora, ¿qué más tenemos? El famoso web scrapping, ¿no? El web scrapping es una solución que tenemos que los ingenieros de datos vamos a estar en la capacidad de poder ir a una página web, ¿de acuerdo? A través de las etiquetas que tienen las páginas web, descargarlas, ¿de acuerdo? Automatizar un flujo de descarga o de estructuración de data y luego convertirlo en un archivo plano. O guardarlo en una base de datos. Va a depender de la solución. Pero nosotros vamos a convertir data que está en una página web, en una forma, vamos a decir así, desestructurada, ¿no? Lo vamos a convertir en data estructurada que nosotros la podemos almacenar. Esa es otra capacidad, ¿sí? Y finalmente, no menos importante, y son como que las principales hoy en día. El ingeniero de datos tiene más proyectos, más actividades que pueden desarrollar, ¿no? Es el de la utilización de la computación en la nube. Pero no solamente ello, o sea, vamos a poder también estar en la capacidad de poder, ¿correcto? Generar esa configuración, ese entendimiento de cómo yo llevo la data que tengo en mi ecosistema on-premise a un entorno de nube, ¿no? Entonces, tenemos que aprender para eso distintos servicios de nube que nos permitan hoy en día empezar a utilizar esa información que antes teníamos de on-premise o inmigrarla a la nube y luego hacer todo nuestro procesamiento, ¿correcto? Y para eso, vamos a decir así, hay cursos que nos van a ayudar a tener esa fase introductoria a lo que hoy en día le llamamos computación en la nube, ¿sí? Entonces, es un poquito un overview así como manera de resumen, ¿no? De qué estarían ustedes viendo en su día a día cuando se conviertan en ingeniero de datos, si es que aún no lo son. Entonces, habiendo mencionado eso, ¿sí? Vamos a plantear, y me dan un segundo, el caso de uso, ¿no? Para que ustedes sientan realmente cuál sería una actividad que ustedes desempeñarían como ingenieros de datos. A ver. Y acá está. Ok, a ver, voy a compartir pantalla. Y ok, y acá nos quedamos. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy como actividad? ¿Sí? Como actividad, chicos, vamos a ver este caso de uso dentro de Azure, ¿correcto? Bueno, nosotros sabemos que tenemos source, fuentes, lo que les mencionaba, ¿sí? Tenemos fuentes, ¿correcto? Y debe haber una forma, ¿de acuerdo? Y hemos visto hace un ratito, de que tenemos dos formas, ¿no? En tiempo real y en procesamiento en batch. Entonces, ¿qué nos dice la nube? Oye, yo puedo ingestar datos en tiempo real, ¿no? Streaming events o también en procesamiento en batch, a través de las distintas soluciones que podamos tener en nube. En este caso, por ejemplo, lo que están haciendo es utilizar Data Factory, ¿no? Que se conecte a nuestros repositorios y lo almacenen en una capa landing. Ok, esto ya lo vamos a profundizar. Vamos a ver que van a tener dudas. Pero luego que llega la capa de landing, es como que la capa donde llegan todos los archivos que se van a ingestar fuera de nuestro entorno de cloud. Luego detenemos una solución, una plataforma que se llama Databricks, donde vamos a generar tres capas. La capa Bronze, Silver and Gold, ¿correcto? Esta capa Bronze, Silver and Gold, van a tener distintas características. Por ejemplo, la capa Bronze es para la data cruda, ¿correcto? Que se va almacenando a medida que va llegando. La capa Silver ya tiene una data limpia, validada, con reglas de negocio y también con historia. Y la capa Gold nos dice que es una capa de agregaciones, una capa de modelamiento. Por ejemplo, tus dimensiones y tus tablas de hechos podrías tenerla en tu capa Gold, ¿no? Y esto bajo un servicio que se llama Azure Data Lake 2, ¿correcto? Entonces, habiendo explicado esto, y estamos utilizando Databricks como plataforma, vamos a hacer un caso de uso, vamos a simular un caso de uso súper rápido, que es basado en el riesgo cambiado que dice, el famoso RCC. ¿Qué es este RCC? es un indicador que la Superintendencia de Banco y Seguros y AFPs, la SBS, ¿correcto? envía todos los meses a sus afiliados, o sea, los bancos, ¿no? y cajas, ¿no? donde indica, por ejemplo, las deudas, ¿no? los, vamos a decir así, las deudas o los préstamos, ¿no? que pueda tener una persona en relación a otros bancos, ¿no? y ver de esta manera algunos indicadores de temas de, por ejemplo, sobre endeudamiento, deudas en otros bancos, el tipo si es moroso, si es, este, si es, este, como dice acá, deficiente, si tiene, si paga tiempo, entonces, este archivo se les ha compartido mesa a mesa a las distintas entidades del banco, ¿correcto? a las distintas, este, empresas bancarias, para que ellos puedan realizar ese filtro, ¿no? al momento de ofrecer sus campañas o algún análisis que ellos necesiten. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entendiendo el RCC en una arquitectura de data legios, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a hacer nuestro laboratorio. Sí, vamos a salir, sí, y de ahí vamos a regresar, es captar. ¿Qué es lo que primero tenemos que entender? ¿no? Que el RCC normalmente te lo mandan en este formato. Ya, acá se los he resumido para poder tenerlo de una manera rápida, ¿no? Como ingenieros de datos vamos a estar en la capacidad de realizar este tipo de acciones. El RCC tiene dos, te envían en una sola columna, ¿ya? Y dentro de estas columnas tienen distintos registros, ¿correcto? Hay distintas filas. Si la fila, como vemos acá, vamos a hablar un poquito, si la fila empieza en uno, quiere decir que es un cliente. Y si la fila empieza en dos, quiere decir que es la deuda. ¿Ok? Toda esta información es información de deuda. Toda esta información es información del cliente. ¿Correcto? Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Regresemos a la PPT y según la PPT primero tendría que llegar esta información a nuestra capa Landing Zone. ¿Correcto? Alguien la tiene que cargar a la Landing Zone. Listo. Vamos a cargarla. Entonces, yo para esto, para ganar tiempo, ¿sí? Yo voy a entrar a la plataforma de Azure. ¿Correcto? Porque esto lo he hecho en laboratorio, lo he hecho en la nube de Azure. Azure Portal. Vamos a entrar a la nube de Azure. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? Yo voy a entrar a la nube de Azure. ¿Ok? Y dentro de acá yo tengo el Azure Data Lake Gen 2 que es el servicio de storage, ¿no? De objetos. Entonces, yo tengo un contenedor. ¿Sí? Y dentro de ahí había creado una capa que se llama Landing. Como ven acá, Landing. Y dentro de Landing tengo un Data Source, SBS, el año, el mes, y acá tengo el archivo Data.op. ¿Qué es el Data.op? El archivito que acabamos de ver hace un momento. Déjenme buscarlo. ¿Sí? Listo. El archivito vamos a entrar a GitHub. Lo pueden encontrar. Está dentro de mi GitHub. Sí, vamos a entrar por acá. A ver, GitHub. Python for ETL. Y dentro de Python for ETL está el punto Data.op. Este archivito de Data.op lo tenemos cargado ahora en Landing. ¿No? La primera capa como acabamos de ver. La capa Landing Zone. Ahora, ¿qué más necesito, Juan? Hemos dicho que el procesamiento lo vamos a hacer con una plataforma que se llama Databricks. Esta plataforma Databricks nos va a permitir hacer procesamiento de datos orientados a Big Data. Entonces, yo ya tengo creado toda una plataforma. Vamos a crearlo por acá. Y dentro, ya, esta es la plataforma de Databricks en Azure. Por eso se llama Microsoft Azure Databricks. ¿No? Y dentro de acá yo tengo mis Workspace, tengo Workspace y acá tengo Shared y acá tengo Sesión 5 y acá tengo mis distintos Notebooks para hacer el procesamiento. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Y vamos a hacer esto nada más. Vamos a pasar de la capa Bronze a, disculpen, de la capa Landing a la capa Bronze y de la capa Bronze a la capa Silver. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero, tenemos la capa de Landing a Bronze. ¿Correcto? Entonces, lo primero, vamos a decir así, tengo que crear un esquema de base de datos, importo, por ejemplo, la librería, ¿de acuerdo? Si yo quiero correr, acá tengo mi Cluster, ¿correcto? Creado, creo un Notebook que va a ser, esto es como una base de datos, disculpe, el esquema es como una base de datos, ¿de acuerdo? Y este es Python, ¿correcto? Estoy importando la librería de PySpar, ¿de acuerdo? Para poder utilizar Apache Spark, ¿sí? Dentro de Databricks. Entonces, genero, ¿y qué es lo que estoy haciendo en esta fase de acá? Estoy leyendo el archivo que tenemos en la capa Landing, ¿se acuerdan? Miren, acá está. Landing, este es el Notebook, disculpenme, el servicio de Storage Account, Data Source, SBS, ¿se acuerdan? Acá está, miren, Landing, Source, SBS, GR24, MON1. Esto es lo que tenemos en esta parte de acá. No, le estamos diciendo de que lea, por eso le decimos Spare Reef, que lea desde esa ruta. ¿Sí? Lo cargamos, ¿sí? Y ya luego lo veo que ya lo tengo en memoria, miren lo que tengo ahora en memoria. Está corriendo. A ver, está leyendo, está leyendo. Cargó, y acá está, ¿vieron? Ya lo tengo en memoria cargado, quiere decir que ya está en la memoria de Apache Spark. Luego le digo, ok, hago una división. ¿Se acuerdan que les decía de que si la primera columna, disculpenme, el primer carácter de la fila es uno, ¿correcto? Quiere decir que es cliente y si es dos, es deuda. Hay que hacer esa separación. Entonces, acá yo estoy generando un nuevo campo, acá como pueden ver, miren acá, y si yo hago este df.show, como pueden ver, acabo de generar un campo y lo estamos haciendo acá, que seleccione la primera posición, correcto, y me genera un valor, dos o uno, y ya está. ¿Para qué? Para luego yo hacer un filter y decir, cuando sea uno, generame un nuevo data frame de clientes y si es dos, te generame un data frame de deuda, ¿correcto? Y una vez, genero la metadata, ¿correcto? Digo, oye, yo, este data frame de deuda va a tener estos campos, ¿no? ¿Y de dónde nace, Juan, estos campos? Miren, se hace un procesamiento, te dice, desde la posición uno hasta la posición diez, nos dice que es el código SBS. ¿Qué quiere decir esto? Posición uno, o sea, recuerden de que siempre empieza en cero, entonces, es deuda, entonces, posición uno, esa es la posición cero, posición uno es de acá. Entonces, te dice, hasta la posición diez. Entonces, tú dices, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hasta acá, este cero, vamos a ponerlo por acá, este, 0.38518267, es el código SBS. Ahora, ahora, te dice, de que tú vas a correr desde la posición uno, desde la posición once, cinco. Correcto, entonces, tú dices, ok, tenía hasta el diez que era acá, entonces, tengo cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa este 145? Significa que es el código de empresa. Ahora, de la posición dieciséis, hasta la más dos, es el tipo de crédito. Entonces, dice, estos dos, quiere decir el tipo de crédito. Y así sucesivamente, chicos, vas haciendo la creación de los distintos campos, ¿no? Y al final te va a quedar algo así. Vas a tener tu trama, correcto, y vas a tener ya separado, bien, bien, tipo de crédito, nivel, moneda, subnúmero de cuenta, condición, valor, saldo, clasificación de deuda, código de deuda, año y mes. ¿Vieron? Entonces, este procesamiento, estamos haciéndolo como ingenieros de datos, ¿verdad? Estamos entendiendo, estamos transformando la data. Y de clientes, bueno, clientes solamente haciendo un split, ¿no? Vamos a tener distintos campos, ¿no? Como el código cliente, código fecha de reporte, tipo de documento, y al final, la trama que tenemos, ¿sí? Se va a migrar y se va a cambiar de esta manera. ¿Ven? Ya se nota como que una tablita, ¿no? Ya más estructurada. Y ya está. Entonces, de esta manera, ustedes van a darse cuenta que algunos son empresas, ¿sí? Y otros sí tienen nombres y apellidos. ¿Ok, chicos? Y luego de aquí ya tenemos las dos tablas, ¿qué nos tocaría? Crear la metadata, y decir que se va a guardar en la siguiente capa. ¿Cuál sería la siguiente capa? La siguiente capa sería la capa bronze, ¿correcto? Seguida hemos hablado de que tenemos la capa bronze. Y luego, a ver, vamos a buscar la lámina, nos dice que vamos a llevarlo desde landing a bronze. Entonces, hay que guardar estos dos archivitos, ¿correcto? En la capa bronze. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos la ruta donde queremos que guardarlo, y le decimos cuál es el esquema de tabla donde se va a guardar. Y luego le decimos hacer un partition by, y le digo que va a guardarlo en formato parquet, y acá dice write. ¿Correcto? Y acá está la nueva estructura del tabla. ¿Por qué esto está como string, Juan? Y solamente tenemos gear y mon como entero. Porque estos dos campos son campos de partición, y los campos de arriba son los campos, de acuerdo en la capa bronze, todo se pone string, para evitar que exista algún problema, debido a que la data viene cruda. Todavía no hemos aplicado ninguna regla. Entonces, tenemos el formato string para todos los campos. ¿Dónde se selecciona y se dice que, Juan, debes tener algún tipo de dato? En la siguiente capa. ¿Qué sería la capa? La capa, y vamos a regresar por la lámina, sería la capa silver. Acá yo voy a hacer los filtros, validaciones de datos. ¿Ok? Y hasta acá vamos a llegar, vamos a revisar cómo se hace la siguiente. La siguiente vamos a revisar súper rápido. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se realiza el procesamiento en esta demo. ¿No? Leo las dos capas de la capa previa, que sería la capa landing. Correcto. Disculpen, la capa bronze. ¿Sí? Leo acá. ¿Sí? Ah, disculpen, este es silver and gold. Vamos a leer. Sería bronze, rice silver. Entonces, acá está. Leo la información de deuda, y hago alguna transformación de esta deuda. ¿No? Por ejemplo, elimino campos, puedo hacer alguna transformación, transformo clientes también, ¿no? A tipo entero, flow, ¿correcto? Algo, algo existe, alguna transformación en los campos, ¿no? Como que lo divido entre 100. ¿Sí? Y luego de que ya tengo todas las transformaciones, hay que guardarlo, pues, ¿no? Luego que ya acabe, puedo hacer 5, 6, 7, 8, 10 transformaciones, y una vez que ya tengo todas las transformaciones, lo guardo, y lo genero en la tabla silver, ya con la data y validación estructurada correcta, ¿no? Y esto, chicos, a nivel de resumen, vamos a decir así, va a ser su día a día, van a estar extrayendo datos de la fuente, entendiéndola, procesándola, estandarizándola, y de esta manera ustedes luego, en una capa siguiente, van a disponibilizar esta data, para que pueda ser utilizado por distintos, distintas áreas, ¿correcto? O personas o perfiles dentro de una organización. Y eso es un poquito de Databricks, chicos. Este es un poquito para que puedan conocer, ¿no? ¿Qué es lo que hace Databricks? Te genera toda una plataforma, que por debajo tiene Spachspot, y algunas otras tecnologías, y que nos da una interfaz para poder desarrollar procesos de ETL, ¿de acuerdo? De una manera muy sencilla, muy intuitiva. ¿Ok, chicos? Y hasta acá terminaría la demo. No sé si tienen alguna pregunta o consulta sobre lo que hemos visto hasta este punto. Les invitamos a los participantes entonces, que puedan enviarnos sus consultas a través del chat de Zoom para trasladárselas al profesor Juan, y que él las va a estar contestando. En tanto, mientras nos llegan las consultas, agradeciéndole el tiempo a Juan, permíteme compartir pantalla un momento a mí, por favor, para poder hablarles de la información complementaria de la presentación, ¿sí? Les recordamos una vez más que pueden enviarnos sus consultas a través del chat de Zoom, las pueden escribir por ese canal, por esa vía, y en el transcurso las vamos a estar contestando con el profesor Juan Salinas. Sobre el diploma Data Engineering, debemos tener en cuenta algunos detalles, sobre todo desde el aspecto informativo. Ese comienza el próximo mes, el 19 de junio. Los horarios ya están establecidos, que son los lunes y miércoles, de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche. Comienza el 19 de junio, el horario establecido es lunes y miércoles, 7 y 30 a 10 y 30 de la noche. Una franja horaria de tres horas. La malla curricular, para que puedan ir conociendo un poco más, se compone de la siguiente manera. Comenzamos con el taller de marca personal y empleabilidad, Python for Data Engineering, SQL for Data Engineering, Base de Datos NoSQL, Big Data Processing, Cloud Data Engineering, Data Visualization Fundamentals, Web Scrapping con Python, Data Ops, Data Integration y Orchestrator, y también, como lo habíamos mencionado, en la parte introductoria, en el tramo final de esta especialización, vamos a, ustedes en todo caso, van a llevar adelante un proyecto integrador. También es importante conocer al equipo docente, que va a estar a cargo de esta especialización. Vamos a tener, por ejemplo, Arturo Rojas, que es del equipo del BCP, Kate Caballero, de Apoyo y Consultoría, vamos a contar con Oscar Barrientos, de Interbank, Ángel Tintalla, de EIC, y, por supuesto, a Juan Salinas, él es Lead Data Engineer, de Encora, quien nos ha acompañado, en la presentación, de esta jornada. El equipo docente, además, se complementa con Miguel García, de Prima, Tony Trujillo, Data Architect, de IDATA, Claudia Aguilar, de ORECAN, y, por supuesto, Jan Sandoval, de Credicor. Este es el equipo que forma parte, de la especialización, en cuanto a lo que vamos a presentar, con ustedes, para este tipo de especializaciones. Tengamos en cuenta, el tema de los costos, de la inversión, para esta presentación. El diploma Data Engineer, este diploma, tiene un precio regular, de 8.900 soles. Ese es el costo regular, del diplomado. Pero tenemos una promoción especial, una promoción especial, de 4.450 soles. Esto quiere decir, el 50% de descuento. Tenemos la promoción especial, con este 50% de descuento. El pago que estarían realizando, es de 4.450 soles. Y este, además, puede ser cancelado, con 6 cuotas sin intereses, si ustedes cuentan, con las tarjetas, BBVA, BCP, o Diners Club. Así que, es una buena opción, para tomar en cuenta, respecto a lo que queremos, ofrecerles a ustedes, y que tengan la posibilidad, de ser parte, de este diplomado. Repetimos, 50% de descuento, para ser parte, de este diplomado, y pueden pagar, hasta en 6 cuotas, sin intereses, si cuentan, con estas tarjetas. Esta promoción, es válida, para las dos primeras personas, en matricularse. Así que, ya conocen, todos los, estos detalles, les vamos a estar compartiendo, además, en breve, los números de contacto, para que puedan, precisamente, ponerse, al, digamos, en contacto, valga la redundancia, con nuestro equipo, de asesoría comercial, y que les brinde, más información, si ustedes, lo necesitan. ¿De acuerdo? Pues bien, nos ha llegado, algunas consultas, profesor Juan, se las voy a, a compartir, para que conozcan, un poco, para que pueda resolver, precisamente, las interrogantes, que han llegado, de parte de nuestros, participantes. Jorge Mata, dice lo siguiente, ¿se trabajará, con otras nubes, como AWS? Ok, Jorge, sí, efectivamente, podemos regresar, a la lámina, por favor, de, el, del syllabus, ok, vamos a explicar, un poquito, si, basado en el tema, de las nubes, nosotros, tenemos una sección, que le llaman, el Cloud Data Engineering, correcto, en este, en este curso, de acuerdo, que en esta, en la, en el P actual, de acuerdo, en el que estamos, ahorita ya está en curso, lo estoy, lo voy a editar, todavía no lo edito, justo estamos en el curso, de Big Data Processing, en el curso, de Cloud Data Engineer, son sesiones, chicos, de workshop, de acuerdo, así como hemos visto, el día de hoy, ahorita, Azure, como workshop, utilizando, Databricks, de acuerdo, dentro de este curso, vamos a ver, las tres principales nubes, va a haber un workshop, de AWS, donde vamos a hablar, de los distintos, servicios, orientados a data, de acuerdo, y vamos a hacer, laboratorios, dentro de esa sesión, no es una especialización, como tal, dentro de AWS, eso sí lo dejo en claro, no, sino que, ustedes van a tener, toda la base, de acuerdo, de servicios, y van a hacer, laboratorios prácticos, con estas nubes, así van a ser, en AWS, también vamos a conocer, los servicios de data, para, GCP, y los servicios de data, para Azure, y dentro de cada clase, van a ser laboratorios, con estos servicios, ¿sí? Para que queden claros, ahora, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos, una infraestructura, de desarrollo, por ejemplo, en el curso de Big Data Processing, vamos a trabajar, con el servicio, de Data Pro, ¿de acuerdo? De GCP, porque necesitamos, una arquitectura, con Hadoop, con HDFS, con Hive, entonces, en este caso, utilizamos a GCP, de ahí, también trabajamos, con Databricks Community, ¿de acuerdo? Pero nos integramos, de acuerdo, a cualquiera de las nubes, principalmente, nos vamos a organizar, con GCP, pero enseñamos también, por ejemplo, cómo te puedes integrar, desde Databricks, a AWS, o también, a Azure, ¿no? dentro de esa clase, entonces, recuerden que, ese es un curso más, que una especialización, de alguna nube, está enfocado, en convertirte, en ingeniero de datos, ¿sí? bien, gracias, profesor, responde a Ricardo, y a Jorge, ¿no? La tercera, sí, dos veces, nos escribió Ricardo, que era la primera, que era la primera, de qué nube se va a priorizar, en el PEA, o si se practicará, en las tres principales, que era la, primera consulta, que nos había llegado, de su parte, y después, complementó, con respecto, a lo de webstrap, ok, dice, con respecto, a webscrapping, se practicará, con páginas, que tiene implementado, medidas de seguridad, con captcha, bloqueo dinámico, de IP, limitación de solicitudes, etc, sí Ricardo, en ese punto, cuando ustedes lleven, con el docente, igual, como se dice, se lo menciona, porque también, nosotros, ¿qué es lo que sucede chicos? que nosotros, nos adecuamos también, como se dice, al perfil de los alumnos, si nos damos cuenta, que vamos a decir, que hay un grupo homogéneo, que todavía no tiene, esos fundamentos de programación, como es Scrapping, tenemos que ir poco a poco, de acuerdo, y se hace, o sea, indistintamente, de que exista un perfil, más avanzado, efectivamente, también se tiene que, empezar con la fase fundamental, pero luego, de acuerdo, empezamos a, priorizar, lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, temas de cómo, saltar el tema del, recaptcha, correcto, para evitar que aparezca, y nos, nos bloquee, el tema de la, descarga de datos, correcto, entonces, sí, efectivamente, se tocan esos puntos, ¿no? Y igual, también se lo puedes mencionar, al docente, y él también te habilitará, material adicional, si es que tú quieres profundizar, en algún concepto, que ya dominas, ¿no? Entonces, el docente, te va a poder habilitar, mayor documentación, posterior a la clase, ¿no? si es que no está dentro del sílabus. Ok, no sé si hay otra pregunta por ahí. Bueno, en todo caso, ahí está contestando, profesor, la, la consulta de Ricardo, y también agradecerle, a, la consulta anterior de Jorge, respecto a lo que se va a desarrollar, y algunos puntos, por supuesto, relacionados al, eh, respecto al diplomado. Pues bien, eh, las gracias al profesor Juan Salinas, que es parte, repetimos, del equipo, eh, del equipo docente, que va a desarrollar, el, que va a desarrollar, eh, la, la especialización, ¿sí? A Juan van a poder encontrarlo, en el transcurso, de esta especialización, que vamos a dejarle nuevamente, el tema informativo en pantalla, de cuando inicia, eh, que es el diecinueve, de junio. Las consultas, respecto al, al, la, el periodo de horarios, es lunes y miércoles, comenzamos diecinueve de junio, y esto va, va a tener como franjo horario, lunes y miércoles, en el lapso de siete y treinta, a diez y treinta, de la noche. Y finalmente, para que puedan conocer también, respecto al tema, de la inversión, contamos con una promoción, de cincuenta por ciento de descuento, el costo con este descuento, es de cuatro mil cuatrocientos cincuenta soles, y repetimos, tienen la posibilidad, de pagar, eh, hasta en seis cuotas, sin intereses, con las tarjetas, BBVA, BCP, y Diners Lab. Así que, les agradecemos, por, eh, ser parte, de esta presentación, les, eh, recomendamos seguir las redes sociales, de DMC, para que puedan estar al tanto, de las diversas novedades, que vamos a ir presentando, eh, que vamos a ir presentando, en el transcurso de la jornada. Me parece que hay una consulta adicional, o no, en todo caso, para complementar, lo que puede ser el tema del número de contacto, que les, que les estábamos mencionando, si tienen alguna duda adicional, que quieran resolver, pueden, eh, ponerse en contacto precisamente con el equipo comercial, eh, pueden hacerlo con Miguel Oré, les voy a compartir el número, es el nueve ochenta y uno cuatro cinco nueve siete uno cinco, permítanme repetirlo, nueve ochenta y uno cuatro cinco nueve, siete uno cinco, en el chat de Zoom van a encontrar el número de contacto, o de una manera mucho más práctica, el link para que solo pinchando, esto les lleve a un chat de WhatsApp, donde nuestro asesor les va a poder, eh, brindar más detalles del tema de las inscripciones, requisitos, y todo lo que corresponde al tema de la especialización. Pues finalmente, profesor, quizá quiere compartir algunas palabras finales con los participantes de esta noche. Sí, puedes regresar al sílabus, creo que hay una pregunta que ha llegado de Juan Chate. Ah, ok, Data Visualization Fundamental. Ahí, por ejemplo, Juan, lo que se hace es, eh, empezar a revisar los servicios de Power BI, ¿de acuerdo? Pero, eh, con un enfoque a herramientas cloud, por ejemplo, cómo conectarte a Redshift, cómo conectarte a BitWay, ¿correcto? Cómo conectarte a Synapse, pero luego, eh, tiene un enfoque más que todo de construcción de reportes, pero con un enfoque de, eh, grandes volúmenes de datos. ¿Sí? En ese punto es, Juan, espero que podamos, este, haber, eh, respondido tu pregunta. Y solamente, chicos, mencionarles ya para finalizarlos, espero, ¿no? Me gustaría poder conocerlos, eh, ya, eh, en un nivel ya siguiente, ya dentro de, de las clases, y mencionarles de que hay un proyecto integrador, este es súper importante, porque este proyecto integrador nos va a permitir, eh, garantizar, ¿correcto? y, eh, profundizar, ya, porque ustedes dentro de su proyecto integrador van a llevarlo a su realidad, ¿de acuerdo? Van a llevar a su realidad su, eh, su solución, vamos a decir dentro de su organización, pero alineado a lo que van a ir aprendiendo, eh, en cada curso dentro del PEA, ¿no? Entonces es como materializar lo que vienen aprendiendo a nivel de conocimiento dentro de su realidad profesional. Sí, eh, en este caso, eh, hemos, eh, he sido parte del jurado, ¿no? Y parte del asesoramiento del proyecto integrador, ¿no? Y comentarles que hay proyectos integradores muy interesantes, desde temas, eh, conocidos como banca, ¿no? eh, hasta temas de minería, temas de agricultura, temas de hotelería, entonces, eh, hemos encontrado muchos casos de uso, eh, importantes, que se han presentado dentro de este PEA, ¿no? Entonces, chicos, este, nada, espero que puedan, eh, matricularse, espero poder conocerlos ahí ya dentro de las sesiones. Que tengan buenas noches, y eso sería todo de mi lado, no sé si hay algo más por ahí. Muchas gracias, profesor, y a cada uno de los participantes, entonces, ya lo saben, pueden ponerse, le repetimos una vez más en contacto, con el equipo de DMC, para que estén, eh, al tanto de las diversas novedades que presentamos para ustedes. Sigan en las redes sociales de DMC, y me parece que me va a finalmente una consulta más, eh, profesor. ¿Llegó, llegó? Me parece que, me parece que llegó, eh, digamos, para cerrar ahí el tema de las consultas, y que, digamos, no quede nada en, en, digamos, nada suelto, ¿no? Eh, sobre, sobre la, la mesa. No sé si, me comenta si usted, a ver, ya lo, Ricardo dice, si estamos en algún punto de la malla, ¿se podrá solicitar asesoría en caso tenga algunas consultas en otro punto? Por ejemplo, si me encuentro en Python for Data Engineering, ¿podría solicitar a un profesor de cloud para que me brinde asesoría? Ok, acá, acá hay un punto importante, o sea, si está relacionado a tu proyecto integrador, ¿de acuerdo? Van a haber sesiones, eh, adicionales a los cursos como tal, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si llega un momento, eh, en esas clases de asesoría, podrías hacerle las preguntas necesarias, ¿de acuerdo? No va a haber ningún problema en ese, en ese sentido, este, Ricardo. Ahora, si es una consulta más profesional, ¿no? Este, capaz, es como un tema adicional, así te irá algún comentario, algún punto de vista, ¿sí? Pero si está relacionado a tu proyecto final, eh, si es posible, ¿sí, Ricardo? Entonces, creo que con eso respondo a tu pregunta. Ok, chicos, entonces, eso sería todo por, de nuestro lado, ok, eh, nada, que tengan una excelente noche, eh, buenas noches con todos, gracias por el espacio. Listo, muchas gracias al profesor Juan Salinas, y también nos despedimos, agradeciéndole la participación a cada uno de ustedes, sigan a las diversas plataformas de DMC Perú, para que estén al tanto de las diversas novedades, que presentamos para ustedes. Nos encontramos en otra oportunidad, que tengan una buena noche, permiso. Gracias.